¡Hola amiguitos! ¡Esto es Tiki Tuki Tadiel! Y el día de hoy van a conocer a mis papás. ¡Yupi! A la hora de salir con mamá. Hoy nos vamos al parque. Oye, oye mamá, ¿qué es ese aroma? Es mi perfume nuevo que me estoy poniendo y me bañé con jabón de dosas. Ah, pues, hueles muy rico. Soy una princesa, pero hoy nos vamos al parque. A la hora de salir con papá. Hoy nos vamos al parque. ¡Qué olor tan feo! ¡Qué huele tan mal, papá! ¡Chilas! ¿Haga por allí un sordillo o qué es ese olor tan feo? ¡Oh, Dios mío! ¡Ups! ¿Soy yo? ¡Qué no te has bañado! Así que fue la fiesta para que me bañen. ¡Qué cochino! Para ir al cine con mamá. ¡Mamá, ya estoy listo para irnos al cine! ¡Dame cinco minutitos! ¡Ok! ¡Ay, qué bonito estoy quedando! ¡Ya mamá! ¡Dame cinco minutitos más! ¡Pero si ya llevas media hora! ¡Y vamos a llegar a la mitad de la película llena del Capitán Calzoncillos! ¡Oh! ¿El Capitán Calzon qué? Para ir al cine con papá. ¡Papá! ¿Ya estás listo para irnos al cine? ¡Sí, llevámonos! ¡Pero si estás en pijama! ¿Qué a poco quieres llegar tarde? ¡Vámonos rápido! Cuando hago enojar a mamá. ¡Po, patón! ¡Po, patón! ¡Al descanso te llega! ¡Nadie! ¡Cuántas veces te he dicho! ¡Que recojas tus juguetes! ¡Sí, ahorita lo recojo! ¡Po, patón! ¡Po, patón! ¡No te has bañado! ¡Cuándo terminas la estarea! En un momento, ya casi termino. ¡No te has acabado de desayunar! ¡Cuántas veces te tengo que repetir las cosas! ¡Sí, ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita es ahorita! Cuando hago enojar a papá. ¡Al baño! ¿Qué? ¿Al baño? ¿En serio? ¡Al baño! ¡No sé por qué al baño no he hecho nada! ¡Al baño! ¡No hay por qué! ¡Por qué ahora en el baño no hay tele, de videos, de cariño! ¡Por eso digo que al baño! ¡Al baño, al baño y al baño! Bueno, castigado al baño. Amiguitos, ¿cómo son sus papás con ustedes? ¿Son gluñones? ¿Son buena onda? Pónganlo en los comentarios. Ya saben, amiguitos, si les gustó, dale like y suscribirse al canal de Diki Duki. ¡Dadiel, adiós! ¡Dadiel, adiós! ¡Dadiel, cuántas veces te he dicho que recojas tus juguetes! ¡Dadiel, cuántas veces te he dicho que recojas tus juguetes! ¡Dadiel, cuántas veces te he dicho que recojas tus juguetes!